¿Qué es la seguridad a nivel integral? ¿Qué es la seguridad a nivel internacional? ¿Qué es la seguridad a nivel internacional? Invitamos, por supuesto, a la policía porque es fundamental en estos temas. Y bueno, desde el municipio, también coorganizando este encuentro, donde vamos fundamentalmente a escuchar las necesidades. Pero también, cuando planteamos un problema, traer alguna idea para ayudar a resolver ese problema. Es muy importante, ¿viste? Porque hay muchas cosas que nosotros no tenemos el conocimiento de todo. Y bueno, a través de estas reuniones nos llevamos algunas experiencias. Y principalmente, las inquietudes y el conocimiento que tienen los vecinos de la zona, que nos permite ampliar nuestra forma de trabajo a través de operativos. Y a veces, como plantearon acá, que el tema de las picadas fue lo más importante que nos llevamos en el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.